La primera pregunta surge de los años 70 y los años 80 del siglo pasado que ya se hacía referencia a los modelos de loyalties en Estados Unidos sobre el tema de la lealtad de los empleados. Y se decía, ¿cómo es capaz de tener unas empresas una experiencia sostenible de cliente si no tiene una buena experiencia de empleado? ¿Cómo? ¿Cómo es capaz? A mí creo que muchas veces el modelo de silos, en el cual lo de recursos humanos, pensamos en recursos humanos, lo de marketing, prensa en el marketing, nos lleva a una mala jugada porque al final lo que es interesante es ver cómo se relaciona la experiencia de empleado con la experiencia de cliente. Y aquí va mi pregunta. ¿Cómo se relaciona la experiencia? ¿Es posible una experiencia de cliente exitosa sin una buena experiencia de empleado? El que primero quiera. Bueno, pues empiezo yo, como me han dicho, te ha tocado la ponencia así más dura y tal, vamos a ser un poco polémicos y así, un poquito de alegría al final. Es decir, que es imposible. O sea, si tu pregunta es si puede tener una buena experiencia de cliente y una experiencia de empleado, la respuesta es no. Y además se puede medir y se puede demostrar. Es decir, en el caso de Securities Day trabajamos con un departamento de Pipon Analytics y lo que hacemos es cruzar toda la información que tenemos de personas sobre la información que tenemos de clientes. Y la correlación, que todos nos la sabemos en teoría, la demuestra luego la realidad. Es decir, aquellos departamentos que tienen un mejor índice de compromiso, que tienen una mejor experiencia de empleado, se ven claramente correlacionados con una mejor experiencia de cliente. Entonces, yo creo que eso ya está demostrado. Ahora nos toca a los departamentos de Recursos Humanos o de Personas ser capaces de aplicarlo. Y la verdad que hasta ahora lo hemos hecho muy mal, porque yo creo que nunca ha sido nuestra especialidad entender a nuestro cliente interno. Lo hemos hecho muy mal hasta ahora y ahora tenemos la oportunidad de aprender de quienes lo han hecho bien. Yo creo que los departamentos de Marketing, los departamentos que se han dedicado durante años a trabajar la experiencia de cliente, podemos aprender mucho de ellos porque ahí está la clave. Al final es cambiar la palabra cliente por la palabra empleado. La metodología, la tecnología, lo que hay detrás es lo mismo. Entonces, yo creo que no se puede tener una buena experiencia de cliente sin una buena experiencia de empleado. O por lo menos no sostenible en el tiempo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Además, me alegra que utilices la palabra datos. Yo estaba pensando, cuando venía también desde Barcelona, pensaba, claro, es que al final hay una conexión, hay que hablar de una conexión y hay que hablar de una desconexión también. Porque por un lado, todos tenemos muy presentes que hoy no se puede tomar ninguna decisión para nuestros clientes que no esté basada en datos. Todos lo sabemos, desde parte de marketing, por parte de ventas. Hoy, todos los que estamos aquí, si preguntara, ¿sabéis cómo están vuestros clientes? Hemos hablado del NPS, podemos hablar de cualquier otra métrica. Todo el mundo creo que me podría decir, más o menos, sí, ok. Pero al final, quien atienda a nuestros clientes, quien desarrolla el producto, quien lo diseña, quien da el servicio, si yo preguntara aquí, tanto a CEOs como a managers, que habrá muchos aquí, cómo se encuentran estas personas que dan servicio a estos clientes, no sé si la respuesta varería mucho. Yo creo que sí, por la experiencia que tenemos desde TeamEQ, que al final es un software que mide, analiza y da propuestas de mejora para, bueno, exactamente eso, mejorar la experiencia del empleado dentro de las empresas y el engagement, vemos una gran desconexión entre realmente el peso que se le da con datos a la experiencia del cliente y el peso que tiene después o cómo tomamos estas iniciativas para que quienes sirven a estos clientes lo hagan de la mejor manera. Muy bien. Gloria. Pues, desde mi punto de vista, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Hay, de hecho, en Sareb, nosotros, como bien decía Javier, hay una singularidad, que es la temporalidad del proyecto. Por lo tanto, la experiencia de empleado es vital para tenerlo totalmente vinculado al proyecto con un incremento de su engagement. Cuando yo me incorporé en Sareb, ese engagement era muy bajito. Se acaba de crear prácticamente la compañía y nosotros estamos midiendo el incremento del mismo. Hace un año justo hemos mejorado en un 75% el engagement. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho que el empleado, igual que el cliente, tenga una experiencia y se sienta feliz o, al menos, que viva emociones especiales dentro de la organización. Y eso, la única manera que tenemos es con la involucración de los departamentos de personas, poniendo al empleado en el centro, escuchando y viendo que él es el protagonista de su propio desarrollo. Igual que el cliente, es el protagonista de su propia compra. ¿Qué haces? Pues mejoras la motivación, disminuye la posibilidad de absentismo. La rotación en una compañía es clave. Para nosotros es muy relevante tener a los mejores profesionales hasta el final del proyecto. Por lo tanto, es muy, muy importante. Y hay un punto, como hemos visto en una de las presentaciones, que el mundo digital hace que cada uno crea su propio rol. En la música, en los viajes, en las películas, pues exactamente igual en las compañías. Cada uno tenemos que preparar y realizar nuestro propio viaje en la organización. El end to end, que comentaba Daniel con Orange. Muy bien. Nosotros en Recursos Humanos siempre tenemos doble cara. Nos toca muchas veces los temas más duros de despidos, que a pesar que el jefe no lo hace, pues al final el de Recursos Humanos tiene que ir. Tenemos esa cara, digamos, un poco oscura, la cara oculta de la luna. Y luego tenemos otra cara que algunos colegas están pasando en este momento, que es todo el tema de la felicidad, que parece que lo más importante es la felicidad. ¿Cuáles creéis vosotros que son las claves de una buena experiencia empleado? Mucha felicidad, acta de felicidad, desarrollo de felicidad o también claramente el rigor que tenemos que tener en la gestión de un coste tan importante como son las personas. Bueno, yo creo que escuchar mucho, por si una naturaleza sabe y nos ha dado dos orejas y una boca, pues escuchar el doble de lo que hablamos es lo primero, medir mucho y como se comentó en la ponencia anterior, tener un propósito. Yo lo siento por muchos de los que estáis aquí que tenéis propósitos fantásticos en vuestras empresas, que les dais de comer, les dais de beber, vestís a vuestros clientes, les gestionáis su cuenta. Nosotros tenemos la suerte de hacer algo tremendamente potente, que nosotros cuidamos de nuestros clientes. Nuestra labor en el caso de Simitivet es proteger a nuestros clientes, nos encargamos de proteger sus casas, sus familias, sus mascotas, lo que más quieren. Entonces, para nosotros ese propósito, y antes he hablado del propósito con los clientes, para nosotros el propósito es fundamental. Entonces, punto número uno, darle un propósito a los empleados. Y punto número dos, tener una cultura cierta, que la cultura no sea un ADN pegado en la pared, que da igual la pared de la compañía en la que estés, que esa cultura sea la tuya y luego que los que se incorporen a esa compañía tengan que ver con esa manera de ser, que no será perfecta pero es la tuya, y luego medir mucho. Y en el caso de Securitas Direct, lo que hemos hecho es montar, tenemos un departamento de experiencia de empleado que nos permite acercarnos a todos los procesos y a todo el ciclo de vida del empleado y a todos los puntos de dolor con un enfoque distinto, que es cada vez que tomamos una decisión nos planteamos qué impacto tiene en las personas que trabajan aquí. Y eso nos sirve de elemento, de principio básico sobre el que tomar decisiones. O sea, si vamos a tomar esta decisión o esta y ya no tenemos claro cuál de ellas es mejor para las personas. Entonces, a nosotros nos ha aportado una nueva visión, que hasta ahora no teníamos y no nos dábamos cuenta. A mí me pasaba como cliente, que si voy como cliente a un mostrador no me vale que me digan esto no es mío, esto es del mostrador de allí. Entonces, nos hemos dado cuenta que también como empleados nos pasa lo mismo. Entonces, hemos hecho departamento de experiencia de empleado, hemos generado nuestro ciclo de vida del empleado, cuáles son los puntos de dolor, hemos preguntado mucho, nos han dicho lo que hacemos mal y ahora estamos en la siguiente fase, que a los de recursos humanos nos da fatal, que es la de poner en marcha, y la de ejecutar y que haya un plan de acción y se cumpla. Eso lo solemos hacer mal, entonces a ver si esta vez no lo hacemos mal. Ok, pues voy muy en línea. Yo creo que al final, para tener una buena experiencia del empleado, lo que tienes que hacer es diseñarla. Y no diseñarla desde ningún departamento ni desde ninguna altura, sino diseñarla preguntando, empatizando y teniendo la perspectiva de tus colaboradores. Porque si no co-creas esta experiencia del empleado con ellos, son ellos las que lo van a vivir y son ellos los que realmente tienen que formar parte del diseño. Entonces, uno diría diseñándola. Dos, creando una cultura de feedback, que se retroalmente de manera constante. Y tres, también diría midiendo, pero tiene que ser midiendo en tiempo real. No podemos actuar desde recursos humanos midiendo como es medio hasta ahora, con algunos touch points a lo largo del año, en el que miden algunas de estas experiencias que están teniendo los empleados. Como puede ser una entrevista, si es que la hay cuando alguien empieza, una entrevista de medio año o anual cuando alguien de evaluación de rendimiento, que si la hay, también por otro lado, o una entrevista o cuando esa persona se va. Porque realmente están muy alejados de lo que está sucediendo en el día a día y no puedes tomar partido, no puedes hacer nada. Y después esos planes de acción que hemos diseñado, que hemos co-creado con estos colaboradores de nuestras empresas, es, ¿hoy están yendo bien? ¿Están yendo mal? ¿Cuándo lo voy a saber? Con una encuesta de clima anual a final de año, cuando ya haya tenido cierta rotación de la plantilla. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, midiendo en tiempo real. Lo que es la cultura, que es el punto que yo creo que es básico, esa cultura unida a los valores de la organización. Y esos valores tienen que estar totalmente participados por el empleado. Y uno de ellos yo os recomendaría, que es la transparencia. Ser transparente con cada uno es fundamental para tener esa experiencia de empleado. Que lo puedes medir con entrevistas, como comentas, pero si está siendo realmente transparente o no. Pero realmente es el día a día el que te lleva a que cada uno de nosotros, como empleados, estemos participando. Y asimismo, yo creo que es desde el comienzo, o sea, antes de incorporarte en la organización, cuando estás iniciando en un proceso de selección, saber si ya vas a empezar a participar de esa experiencia y vivirla en los diferentes hitos que tienes en la misma. Como comentabas, evaluaciones anuales o en mitad de año, entrevistas de salida, o sea, es el viaje completo. Bueno, ahora tenemos que ver un poco cuáles son los verdaderos momentos de la verdad de los empleados que tenemos. Si es verdad que la digitalización, y hoy día con el lema de este congreso, sabemos que nos cambia un poco la experiencia, nos ha cambiado todo la experiencia digital. Yo que he sido padre hace poco, bueno, hace poco, hace seis años, con 50 años, os puedo decir que el grupo de WhatsApp me está cambiando mi experiencia de padre, de hace mis primeros hijos. A las experiencias humanas te cambia la tecnología. ¿Cómo crees que son los momentos de la verdad en este momento? Es decir, esos momentos de la verdad del empleado. Claramente la tecnología nos permite costumizar más, individualizar más, tantos modelos colectivos que teníamos anteriormente. Pero también es verdad que hay el bit data y está el smart data, es decir, el dato emocional, no el bit data que es menos emocional. ¿Cuáles son los momentos de la verdad que quieren los empleados? ¿Cuál es vuestra opinión? Si quieres empezamos por ti y así cambiamos un poco. Hay muchos momentos de la verdad en el empleado. Yo creo que hay que ir, pero incluso a lo más básico de cada uno de nosotros. Hay momentos de la verdad como es la promoción. Hay promociones que mueren siendo un momento muy importante para el empleado y no lo sabemos transmitir. Los managers no os involucráis o no os involucran en el proyecto de esa nueva promoción. Hay momentos como las vidas personales de cada uno. Uno es padre, uno es madre, tiene un momento especial. Eso sí que es el smart más que el big data. Es más el smart que no podemos olvidarlo. Estamos en la era de la tecnología, pero el humano, la emoción sigue estando ahí y es lo fundamental en las compañías. Yo creo que es básico estar en cada uno de esos momentos particulares y personales que es lo que enriquece a cada uno de nosotros. El otro día leía un dato y era que la famosa generación Millennial, el dato era que el 60% de los Millennial creen que siete meses en una empresa es ser leal. Entonces, claro, yo en mi empresa que nos dedicamos a medir todo este journey del empleado decía bueno, todo se ha cortado muchísimo. Y esto es exactamente lo que hay que tener en cuenta y ver toda la experiencia, me estoy de acuerdo, justo antes de que entre, no en el momento que entra, justo antes de que entre, ¿vale? Cómo está siendo. Y no lo podemos relegar, y vuelvo a repetir, y tiene que ser en real time, en tiempo real, no lo podemos relegar a ver qué pasa a final de año, ni ver qué pasa a mitad de año, ni cuando ya te has ido, que realmente, pues bueno, ya sabemos perfectamente que los empleados, pues uno quiere mantener el statu quo, otro quiere quemar el mundo. Es decir, los datos, cuando tienen valor son cuando son en tiempo real. Y justamente los colaboradores, hoy en día, el cambio de tendencia, ya no quieren una carrera profesional. Esto ha cambiado. Quieren justo, igual que el cliente, quieren una experiencia profesional. Y ahí es donde se pone en valor todo el costumbre, la experiencia del empleado, sí. Álvaro. Te confirmo, los millennials somos así. Somos así, lo que vamos a hacer. Bueno, nosotros lo que hicimos para diseñar la experiencia de empleado es irnos dentro de nuestra organización. Bueno, teníamos expertos en experiencia de cliente, gente que lo estaba haciendo muy bien y nos fuimos a aprender de ellos. Curiosamente, la primera vez que tuve contacto con el director de marketing cliente y me contó lo que hacían y me explicó todo el proceso, al acabar le dije, oye, qué pena que no te he grabado porque yo lo que hago es lo mismo que tú, solo tengo que cambiar candidato por empleado, pero nuestra función es exactamente la misma. Y entonces, en base a los distintos momentos de la verdad que teníamos diseñados en el ciclo de vida de nuestro cliente, pues diseñamos cuatro fases, atracción, desarrollo, retención y separación. Por ejemplo, separación es algo que suena fatal cuando te dedicas a recursos humanos, bueno, suena fatal siempre en general, pero si te dedicas a recursos humanos suena mal, pero luego dices, es que es verdad, es que nunca le hemos dedicado tiempo al proceso de salida de una persona. Parece que cuando ha llegado el momento, por las causas que sea, de que alguien se vaya a la compañía, tiene que ser algo frío, que se termina ahí, porque no soy capaz de crear un momento de separación y de salir a la compañía donde está bien que no sigas trabajando conmigo, está bien que no sigas siendo mi cliente, pero a ver si consigo que sigas siendo fan de la compañía. Entonces, trabajamos las distintas fases y en cada una de las fases sacamos NPS de empleado. Nosotros tenemos NPS de candidatos, NPS de candidatos rechazados, porque el NPS del candidato seleccionado es muy fácil, eres muy listo lo que me has seleccionado, pero el NPS de candidatos rechazados, por ejemplo, es muy interesante. Empezamos hace un año a hacer encuestas a todos los candidatos que descartábamos para que nos dijeran lo que opinaban. El 10% nos contestan, que a mí me parece un volumen suficiente, porque que tomen la molestia cuando te he dicho que no, para decirte que puedes mejorar en el proceso y diría que es la mayor fuente que hemos tenido de mejora en todo el proceso de atracción, donde nos piden que seamos coherentes, nos piden que lo que les contamos antes de entrar sea lo mismo que lo que se encuentran dentro. Y entonces, por ejemplo, en ese NPS de candidatos descartados nos hemos planteado el objetivo que la experiencia de candidato sea contratado o descartado tiene que ser excelente. Incluso al responsable del departamento le he puesto el KPI de que tiene que ser capaz de vender una alarma a un candidato descartado. Si yo soy capaz de venderle una alarma, es decir, de venderle mi propuesta de valor a alguien al que le he dicho no vas a entrar en la compañía, será que le he dado la sensación de que esta es la compañía a la que quiero que proteja a mi familia. Entonces, bueno, tenemos esas cuatro fases, sacamos KPIs de todas las fases, el NPS nos parece una metodología fantástica para aplicar en el mundo del talento y de las personas y sacamos NPS de candidato contratado, descartado, al primer mes, al quinto mes, al año y sacamos NPS de bajas voluntarias también que nos digan qué estamos haciendo mal. Y con toda esa información, pues tienes suficiente para hacer un plan de acción de tu experiencia de empleado realista, no hecho desde recursos humanos que no tenemos ni idea de lo que va la película. Entonces, nos lo cuenta la gente y a partir de ahí lo construimos. Yo creo que tienes que intentar además que no huela a recursos humanos. Que no huela a recursos humanos. Fijaros, en recursos humanos siempre hemos sido muy reactivos, siempre había un problema, salíamos nosotros a solucionarlo. Bueno, obviamente tenemos la oportunidad con People Analytics, con todas las herramientas BitData, de poder ser, adelantarnos, ir hacia adelante. ¿Qué modelos tenéis los departamentos de recursos humanos que cambiáis sobre el modelo tradicional, funcional, que uno se dedicaba a hacer una cosa, otro a hacer otra cosa? ¿Cómo es vuestra gestión de recursos humanos del tema, claramente, de la experiencia empleada? ¿Empezo yo? Empieza tú, Joaquín. Sí, bueno, yo realmente no llevo un departamento de recursos humanos, pero trabajo mucho con muchos departamentos de recursos humanos y cada vez más lo que estamos viendo es que aquellas empresas, departamentos de recursos humanos, empresas que están obteniendo feedback de manera recurrente de sus colaboradores, se están distanciando mucho más de lo que eran estos, vuelvo a repetir, touch points de encuesta de clima, evaluación de rendimiento en cuesta de salida, ¿ok? Y lo que están siendo es, están pasando de un modelo más reactivo, de veo lo que sucede una vez ha pasado y pongo planes de acción, que después vuelvo a evaluar mucho más tarde, a una evaluación continua y una apuesta continua de planes de acción. Y esto tiene tres ventajas significativas, y es la primera es que puedes solucionar temas que van surgiendo, conforme van surgiendo, otra es que tienes datos históricos, con lo cual puedes identificar patrones y adelantarte al futuro para que no se vuelvan a repetir, y el tercero es que puedes hacer exactamente un seguimiento de estos planes de acción. Muy bien. A ver. Bueno, nosotros hace dos años emprendimos un viaje de transformación, entonces rediseñamos el departamento de recursos humanos, no tenemos departamento de selección, de formación tradicional, sino que nos hemos reorganizado en función de nuestro ciclo de negocio y del ciclo de vida del empleado. Entonces tenemos distintos círculos, la idea es que sea algo expansivo y que no sea algo limitado a una descripción de funciones, y cada uno de ellos tiene una misión. Entonces tenemos un departamento que se llama GET, que GET es el responsable de llevar el talento a la compañía. Si mañana para traer talento a la compañía hay que ir a la luna, tendrán que ir a la luna. Lo que no queremos es que sea un departamento que su único objetivo sea publicar ofertas en LinkedIn. Entonces tú eres el departamento de GET, te encargas de la experiencia de candidato, te encargas del employer branding, te encargas de traer talento a la compañía y te encargas también del onboarding. Tenemos otro que se llama Grow, otro que se llama Keep, y lo que fuimos es, como estábamos replicando nuestro modelo de negocio, nos fuimos a ver qué estábamos haciendo bien en cada una de las áreas. Por poner un ejemplo, entonces tenemos un equipo de 2.500 comerciales, una fuerza comercial muy potente en la calle, pues nos fuimos a ver cómo hacían ellos para conseguir clientes. Nos fuimos al mundo del marketing de captación, de lead generation, para ver cómo estaban haciendo ellos para generar leads, para atraer clientes, y lo estamos replicando. Como anécdota, le di al responsable de lead generation, le dije, oye, quiero que hagas un proceso de selección con nosotros y que me cuentes desde la perspectiva de Experton analizar cómo se generó la atracción por un cliente, qué tal lo hemos hecho. Y entonces él le mandé el link y tenía que cubrir y hacer el proceso de selección completo y volvió y me dijo, oye, hay una cosa que no he pillado, ¿cuál es tu objetivo? ¿Que me apunte o que no me apunte? Y yo, que te apuntes. Y me dice, pues lo haces todo al revés de cómo pensamos nosotros. Y entonces eso nos hizo cambiar completamente el proceso de selección y de captación. Nosotros en Recursos Humanos, en el minuto uno, ya quiero saber, que me cuentes toda tu vida y que me rellenes 3.000 párrafos, que me subas LinkedIn, un PowerPoint, un documento, cuando, por ejemplo, cuando queremos captar a un cliente, queremos saber si tiene una casa y si quiere una alarma. Y si todo eso pasa, te llamo yo en 10 segundos. Nosotros para captar comerciales estamos haciendo un funnel donde en 20 segundos le hacemos 3 preguntas y si esas 3 preguntas responde que sí, le llamamos nosotros. Y estamos nosotros llamando al candidato. estamos aprendiendo, siempre se dice que Recursos Humanos tiene que acercarse al negocio, nos hemos traído negocio a Recursos Humanos para que nos ayude a resolver nuestros problemas, que son unos cuantos. Nosotros lo tenemos focalizado totalmente por líneas de negocio. Entonces, tenemos un HR Business Partner en cada una de las líneas de negocio, el cual está presente en la escucha de cada uno de los empleados. El empleado demanda al HR para que esté y le escuche y le acompañe en todo su desarrollo. Nosotros estamos haciendo clic en cada uno de ellos para que también hagan su propia transformación. Estamos hablando mucho de la transformación digital, pero nosotros también nos tenemos que transformar. Es más, por la propia naturaleza, nosotros de la compañía, Sareb se crea, todo el mundo piensa que es el mundo inmobiliario, sin embargo, era por deuda económica. Entonces, la deuda de este país era un 80% cuando se crea Sareb y un 20% inmobiliario. Los perfiles eran más financieros que inmobiliarios y tienen que transformarse, tienen que transformarse hasta su propia función y su propio conocimiento. Por lo tanto, es fundamental ese rol de el HR para ir detectando cuáles son las necesidades y el desarrollo de cada uno de ellos. Ayudado con todo lo que es People Analytics, que, por supuesto, nos ayuda a adelantarnos y anticiparnos en, por ejemplo, cuál es la rotación de la compañía y quiénes se están yendo y por qué se están yendo para prevenir esa rotación. Nos está ayudando a anticiparnos y no ser reactivos como todos los departamentos de recursos humanos hasta hace relativamente poco. Pues bueno, nos quedan 28 segundos. Hemos intentado llegar al final y simplemente, si tienes que describir la experiencia de empleado, ¿qué palabra, una palabra a cada una de las personas que estéis aquí? El tiempo corre. Rapidez, venga. Propósito. Propósito. Inolvidable. Inolvidable. Genial. Genial. Un propósito, inolvidable, genial. Muchas gracias. Venidos. Venimos. Venimos.